La mayoría de medidas establecidas por las administraciones municipales de Pinchote y San Gil para efectuar el control en el sector de la isla, recae su ejecución a la Policía Nacional. Por ello, desde el primer distrito se adoptarán planes y actividades para cumplir con ello. Lo importante es que las administraciones municipales junto con la policía estamos realizando este tipo de actividades para verificar y realizar estrategias que nos permitan mitigar todos los riesgos que puedan presentar. Primero que todo, vamos a hacer lo que en sí es el análisis de las situaciones que generan riesgo en el sector. Cada análisis, cada riesgo nos va a generar de estas maneras una serie de actividades que vamos a realizar, tanto con los propietarios, la administración municipal y la Policía Nacional. El mayor jurado Mora fue enfático en manifestar que las riñas son las situaciones más recurrentes en este sector. Por ello, la importancia de articular esfuerzos entre autoridades y los mismos empresarios para que las actividades de control y prevención cumplan con sus objetivos, ya que el número de uniformados a su disposición no es el suficiente para abarcar la jurisdicción del primer distrito. Es de aclarar que la planeación del servicio de policía, nosotros buscamos los fines de semana esos puntos que son críticos para nosotros realizar planes. Por lo general, un fin de semana tenemos entre 14, 20 policías disponibles para todos los servicios que se presentan o los requerimientos que podamos tener durante el fin de semana. En el momento de la riña o en el momento que se presentó el siniestro vial, más o menos estábamos 10 policías en el sector de la isla realizando los planes y los controles.